Este 15 y 16 de noviembre se realizará la quinta edición del Birra Festa en Tucumán. Un evento de gran trascendencia que ha venido creciendo año a año, en la cual los productores artesanales de cervezas y las personas que también tienen sus puestos gourmet van a poder deleitar y recibir a todos aquellos que los reciban. Creo que siempre me gusta decir esto de la gran capacidad que tenemos los tucumanos para generar eventos, para poder llegar realmente con eventos para todos los gustos. Y este evento es uno de los ideales para poder arrancar este fin de semana largo. Encontrar lo mejor que pueda, el mejor plan del fin de semana. Música, amigos, cerveza, un ambiente lindo, relajado. Y también va a apoyar a lo que son los emprendedores, empresarios y artistas locales. Día viernes, esta noche, a partir de las 20 horas, y sábado también a partir de las 20 horas, Sarmiento y Catamarca. Lo que me gustaría resaltar es que vamos a hacer el primer festival de la provincia en que midamos nuestra huella de carbono y que luego la compensemos. Creo que eso es un hecho a destacar y visibilizarlo para que esto también se replique en otros eventos de este tipo. Para nosotros, como decía en la conferencia, es muy importante estos tres pilares que decía, ambiental, social y económico. Así que cada año que hacemos el evento tratamos de redoblar las apuestas.